Faltan pocos días para que se llegue a cabo el único festival vallenato infantil que se realiza en el país y que como en cinco años consecutivos tendrá lugar en Sabana de Torres, Santander. Durante el día habrán las eliminatorias con representantes de los distintos municipios de la región, representantes de Bucaramanga, representantes de sectores de la costa y representantes hasta de Duitama, Boyacá, vienen representantes. Acá podrán participar niños y adolescentes provenientes de diferentes lugares de Colombia, quienes buscan ganar un reconocimiento en el folclor vallenato y por supuesto traerse el millonario previo. El festival es acordeón, caja y huacharaca, entonces en el grupo de vallenato de presentarse en la tarima si tenemos bajo, tenemos timbales, tenemos congas, tenemos otra cantidad de instrumentos, porque es un grupo grande ya como los grupos profesionales que vemos en cualquier feria, en cualquier tarima, en cualquier tsunami. Como esta agrupación, ensamble vallenato, quienes interpretando diferentes instrumentos ya se encuentran también en competencia. Acá tenemos un niño muy talentoso en el acordeón que es Oscar Monsalve, en la huacharaca tenemos el más sardino del grupo que le decimos antes, se llama Andeson Jiménez y este muchacho que es el cajero, se llama Deiber, es un muchacho talentosísimo. La cita es este 4 de octubre a partir de las 8 de la mañana en Sabana de Torres, donde se contará con la visita del maestro Lalo Mendoza y la reconocida escuela vallenata Rafael Escribió. ¡Gracias!